En el corazón del Braem, descubre un lugar lleno de magia, costumbres, tradiciones ancestrales, y gastronómicas. Un lugar donde lo andino y lo amazónico confluyen en una riqueza cultural inigualable. Del 17 al 24 de junio, todos los caminos conducen al festival más grande del Braem, San Juan Quimbiri, 2023. Ven y disfruta del Festival del Café y el Cacao Orgánico en la Comunidad Villa El Salvador. Festival Comunidades Nativas en San Pantuari, Feria Regional Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal. Festival Gastronómico, Peces Tropicales y Bebidas Exóticas. Festival de la Playa y Competencia de Deportes Acuáticos. Elección y Coronación de la MIG San Juan Quimbiri 2023. Veintitrés, competencia de motocross y rally automovilístico por las rutas del corazón del Braem. Pura adrenalina. En el estelar musical. Maroyu desde Bolivia. Lejos de ti. Pelo de Ambrosio y Pata Amarilla. Doria Nicoriano. Gerald García, La Voz Caliente. Zafiro Sensual. Pascualillo Coronado. Paisanitas Sanguaneras. Las Estrellas de Corazón. Yuki. Yolanda Ivón. Desde Tarapoto, Cumbia Sónica y Artistas Locales. Porque en Quimbiri también buscamos fortalecer los valores y motivamos el emprendimiento. Llega Ana Sayán, motivadora internacional. Viva, viva, viva la fiesta. Celebremos juntos el festival más grande del Braem, San Juan Quimbiri 2023. Municipalidad Distrital de Quimbiri. Doctor Héctor D. Pastores. Alcalde junto a su pueblo.